A mis oídos, alguna vez viajé por algunos países del mundo, inframundo, yo con mucha estima, con mucha admiración, le dedico a mí este poema a César Ene, que se asuntaba acá, a mi maestro César Ene. El poema se llama Los de Ate, no tiene nada que ver con él, pues él es de Ate, pero los de Ate fueron gente que ya, bueno, estaban perdidos, no murieron. Comiso era de Ate evitarte, pues está en cárcel, el indefable Rafa Rá, también era de Ate, ahora lo veo en Salamán, en Barraco, en Miraflores, nunca toco Ate evitarte. Bueno, el poema, comienza así. Ya no hay pandillas en las esquinas, los machetazos ya no te van a buscar, con mis amigos los calatos aprendí a jugar en las calles de las eternas madrugadas. Como el Tommy, el gran Tommy, siempre leal, amistad inmortal. Pero los demás, ¿dónde están? ¿Su rebeldía no hay hasta el final? Y ahora te han olvidado, los hermanos Dinamiti se han replegado, la cofradía lo has atrapado, y ya llegó tu final, no lo quieres enfrentar. Los sábados de amistad y de destrucción quedaron atrás, te rendiste como un padre de familia, formaste tu hogar, ahora te llaman señor, pero hubieras querido morir un sábado peleando, a vivir ahora como un maldito esclavo, y tu rebeldía te abandonó, tu rebeldía pasó de moda, la guardaste ya, la vendiste ya, no hubieras querido ni imaginado nunca ser un adulto fracasado, y tantos jeans rotos, y tantos zapatos cojos, y tantos nudillos rotos, y te atrapan los años, y ya no quieres olvidar, te cuesta olvidar, ahora sentado en el viejo asfalto, te pones con los cabellos plateados, a pensar, la botella, esa botella laseosa, espumante, te anestesia, una derrota más, muchas derrotas más, tu bella niña te busca una tarde, la llevas al parque a jugar, la llevas a columpiar, recuerdas el silencio, cuando tú destruías tu gran ciudad, tu gran Lima, te recuerdo galopeando por tus viejas calles, heridas y anestesias. Gracias. 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 Gracias.